Fornaluch tiene la magia de un pequeño pueblo de montaña y el encanto de la antigüedad bien conservada. Con varios galardones tiene la fama de ser una de las reliquias arquitectónicas de los mallorquines. En realidad el pueblo se sitúa en un valle que llega hasta el pueblo cercano de Sawyer, por lo que sus vistas son impresionantes. Las tejas pintadas forman una de las peculiaridades de este pueblo. Esta fue una tradición extendida en el siglo XVII en la isla de Mallorca. Pornaluch fue hace más de mil años una alquería islámica. Hoy resiste el paso de los años de la mejor forma posible. Con calles empedradas y escalinatas de piedra viva, sus habitantes tienen en cuenta su cuidado. Por ello, si usted pasea entre sus calles, observará portales esmeradamente adornados y vegetación extremadamente cuidada, que hacen de este pueblo una pequeña joya en plena sierra de Tramontana.